El aspirante por el Distrito 07, Jaime Bueno Sertuche, tuvo un fin de semana muy activo. El candidato recorrió distintos puntos de la capital coahuilense para compartir sus propuestas y reafirmar su cercanía y apoyo a las familias del Estado, las cuales asegura merecen una atención médica de calidad. El aspirante mencionó que el país actualmente sufre de una crisis en el sistema de salud, causa del abandono de parte del gobierno federal, por lo que recalcó que la salud de las familias será su prioridad en su agenda de trabajo desde el Congreso de la Unión. El candidato también visitó comunidades rurales para platicar y escuchar las necesidades de los coahuilenses en el campo, informó para Enlace 13, Ariane Esquivel.